un vídeo cortito para ver lo del evento creo que ya tenemos todo este evento esta ruleta nefasta por cierto muy nefasta pero bueno no sé qué armas la hbk 30 fortunes favor vale pues no mucho más que decir ahí está las otras dos que ofrecía esta ruleta deseo de invierno ya las tenía que era la creo que era la bal esa que es como de miel como una colmena y la otra que no me acuerdo una glitter o algo así que ya las tenía también medias nefastas pero bueno me sobran dos este acabamos fatal bastante mal porque no hago las record las partidas diarias una partida con amigos lo que sí quizá vamos a hacer una igualada ahí está yo soy muy 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 malo pero bueno vamos va con partida y todo no lo tengo que ver con un cohúrgico también me lo conozco muy bien que no lo tengo aquí ya no me lo conozco muy bien qué no lo conozco muy bien bueno no lo conozco muy bien yo no maté a ninguno pero a mi me la ponen que la perran puta a ver, va esto no hay tiempo para capturar una soy malo, soy malo bien bien, buen momento ay ay que lindo que lindo bueno, yo a mi equipo no lo estoy ayudando en nada lo viste cuando decís no colaboras con una mierda bueno, tal cual ay dios, me golpeo porque te volaron no sé ni de donde me sacude que boludo anda a acostar a ver esto es a 150 encima agarre una partida agarre una partida 6 divididos toma, me quedes mucho parra a ver si me lanzamos una esa la 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 yo estoy... yo soy un acuarela osea que estoy dibujado yo lo veo, no se para que donde dispare ni 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 estoy más para mío que... el parro de los huevitos nunca ganó yo, nunca, nunca le levanto a tiempo nada de donde estaba parado la lacra boludo un golpe, la nada, 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 nada IMP! Losing B Lost B. Capturing Alpha Bueno... IMP! Capturing B Sin esperármelo, me lo clavé Enemies contact Enemies contact Hostile Hunter Killer Drone inbound Contact with enemy Losing Bravo Come Pepe Come Pepe Enemies contact We're almost there, keep it up Ay, me vio, me vio Vamos a ver si cargo de energía Lost Bravo Lo dejó medio hecho Cargo Lo dejó medio hecho Por ahí tiró una Si antes tuve suerte, ¿por qué ahora no? Ellos me pegan pero yo no Lo dejó medio hecho No, ya con esto no tengo ganas Parro de los huevos Ah Ah, ese no sé No me tiralo ONA 32 Me está rompiendo el OPI Pero eh... Bueno, ganamos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Bueno, buena imagen esa eh Buen poster era Obviamente ni figura Obviamente ni figura Lesionada El tratamiento Obviamente ni visitante Tengo dosis También Un pismar Liens El tratamiento vale este cortamos